¿Cómo se llama el colegio? Somos muchos papás y la verdad que al no estar tan bien subvencionado no hay un control de los aumentos. Va a seguir en aumentos, no va a parar, digamos, creo yo. O sea, ¿está previsto para que el mes que viene aumente y así, digamos, hasta fin de año? Sí, sí. Y nada, nosotros lo que nos juntamos es para eso mismo, que vean la situación y poder solucionar esto porque si no, no nos queda otra que cambiar a los chicos. Somos muchos papás y creo que no nos aumenta el sueldo todos los meses y se está haciendo imposible. Y los que tenemos más de dos chicos en el colegio, directamente creo que ya tengo en mente buscar otro colegio. Pero no es la idea. Mi hija viene desde primero. Tengo un hijo con una condición, con autismo, y acá encontré lo que no encontré en otro colegio también. El apoyo, la contención. Mi hijo en jardín. Pude ingresar al colegio y estar con él adentro y era una más. Así que, por ese lado, no lo quiero cambiar. Yo tengo toda la contención que necesito, que necesitan mis hijos y por eso estamos acá, digamos. Creo que ninguno de los papás que está acá quiere cambiar a los chicos y nos cuesta un montón. En ese sentido, los aumentos que se vienen dando en porcentajes, ¿cuánto viene siendo? No hizo el cálculo. No, no está el cálculo. Pero ahora por el tema de las paritarias, estos últimos tres meses fue de un 10%. O sea, de un 10%, si sacás cuenta, fue un 10% en abril. Sí, desde abril. En abril, en mayo, o sea, sobre ese 10% del aumento, otro 10% y ahora otro 10%. Se hace inmanejable. Lo que es la parte de la currícula, de lo que es el colegio, es espectacular. Y por ahí no está bueno cambiar a los chicos, porque los chicos vos ves el avance que tienen, los grupos son muy lindos. Y a mitad de año cambiar a un chico de colegio, encima se complica para conseguir bacanda en otros colegios. Aunque sea mínimamente ayudar al colegio a ver si pueden escucharlos y poder subvencionar, aunque sea una parte, porque la verdad que sea insostenible. O sea, nuestros sueldos no aumentan todos los meses, por más que, no sé, que venga un acatombe. No es así. Y cuesta, cuesta. Y la verdad que es un pecado. Es un pecado. En ese sentido, por allá nos habían comentado que habías buscado otro colegio, que habías buscado inscribirlos en otro espacio. ¿Cómo es la situación en ese sentido? ¿Pudiste conseguir? No, re difícil, re difícil. Estuve el año pasado, creo que en abril empecé, y nada, era ir dos veces a la semana, no había respuesta, no hay vacante, no quedaba otra que, bueno, seguir acá. ¿Cómo hacés, digamos, si no lo podés cambiar y se complica la pagar? ¿Cómo hacés? Sí, hacer malabares, no queda otra. Qué sé yo, mi marido solo trabaja, así que es re complicado. Ahora que viene también la cuota de Aguinaldo, no es solamente la cuota del colegio, se suma eso, es muchísimo más. Pero bueno, la educación está ante todo, pero bueno, es imposible, es muy difícil. Y la última que me gustaría hacer tiene que ver con las acciones que vienen llevando adelante, o sea, ¿qué estuvieron haciendo llevando la plata? ¿Hablaron con las autoridades? ¿Les dijeron algo? No sé quién. ¿Del colegio? Sí. Sí, no, la respuesta de ellos es eso, que necesitan que esté la subvención para poder frenar un poco los aumentos. ¿Presentaron cartas, documentación? Nos hicieron, sí, 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 están juntando firmas ahora para mandar otra vez, porque ya esto viene hace rato, ya no es de ahora, que vienen mandando cartas y haciendo las cosas que tienen que hacer, digamos, pero no hay respuesta del otro lado. Y la verdad que nosotros empezamos pagando 20 y ahora estamos pagando 45, es una locura. Los que tienen más de un chico, es terrible, no se puede. ¿Cuándo pagan 20? ¿En abril del año pasado, en agosto? ¿Cuándo era vos? ¿Cuándo empezaste? ¿Vos la anotaste? A mi hija el año pasado, en agosto, y la cuota estaba en 20.700. Cuando arrancamos marzo se fue a 28.700. Y ahora viene aumentando casi todos los meses y ya no lo podés sostener. O sea, tu sueldo sigue estancado y supuestamente acá las autoridades nos han dicho que ya hace tres años que han llevado los papeles para ver si pueden conseguir una subvención y todavía no reciben ninguna notificación. Estaría bueno que... Por eso nos estamos juntando... No sabemos quién se encarga de eso, pero ¿cuáles son los requisitos que nos digan? ¿Qué es lo que necesita el colegio para que eso sea posible? Porque no es una crítica hacia el colegio, sino es querer ayudarlo. No, no, es un ayuda, es un apoyo. Que quede claro que es una ayuda hacia el colegio. No, porque el colegio es muy bueno. Si no, sí, lastimosamente vas y lo cambiás, pero los chicos se adaptan muy bien, tenés un montón de beneficios acá y la verdad que es un pecado. No hay vacante en ningún lado. El tema es conseguir vacante. No es que vos querés cambiarlo de acá y lo mandás a otra escuela. No hay vacante en otros colegios tampoco. Es re difícil. Porque la mayoría están subvencionados. Entonces está colapsada. Y una escuela pública, lamentablemente, los chicos no tienen clase nunca. Es así. Y la verdad que los padres que trabajamos dependemos de que ellos vengan a la escuela. Y a veces se hace difícil. Entonces a veces uno paga un poco, hace el esfuerzo de pagar para que ellos vayan a una escuela mejor. Y la verdad que ya se hace muy difícil, muy difícil. Porque vos terminás trabajando para que ellos tengan una buena educación. Y otra cosa no podés hacer. Es lamentable. Gracias.